Una chica me pidió que le diera guaguancón Y como ese es mi deber de a todos darle sabor A los muchachos busqué y oigan bien lo que pasó Enseguida contesté, eso se lo canto yo Con trompeta y sanzopón, bajo piano y tumbador Con timbal, con un bongón, los demás lo pongo yo Para bailar mi guaguancón Vamos a bailar con mi guaguancón Si bien suena la trompeta, mejor suena el sanzopón Vamos a bailar con mi guaguancón Oigan el piano y el bajo tocando mi guaguancón Vamos a bailar con mi guaguancón Sabor tiene el timbalero Como toca el tumbador, el conejón Vamos a bailar con mi guaguancón Ahí nomás, ahí nomás Ahí Mami Mami Vamos a bailar con mi guaguancón 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 A tontas del cencerrero Así yo canto mejor Vamos a bailar con mi guaguancón Vamos a bailar con mi guaguancón